El lagrimear de las fumaraguas Está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y le dan un siglo Pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa Mi mansa tierra Sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Vuelve a tu canto de turpial Llena de gritos el cardonal Que hay cemerucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Que hay cemerucos allá en el cerro Y ya la gente empezó a sembrar Ese es pienso que todo el pueblo Es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se eleva La sangre joven y el sueño viejo Pero dejando de ser pendejo Esa esperanza será verdad Vuelve a tu canto de turpial Llena de gritos el cardonal Que hay cemerucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Que hay cemerucos allá en el cerro Y ya la gente empezó a sembrar Se está vintiendo toda mi tierra Con la llegada del vendaval Vuelve a tu canto de turpial Un canto hermoso para cantar Son aguas de ríos tranquilos Pero poquito a poco ya se enfrentan con la mar Vuelve a tu canto de turpial Un canto hermoso para cantar Gritos, gritos se colman De cemerucos al cerro Por donde vuela el turpial Vuelve a tu canto de turpial Un canto hermoso para cantar Corren, 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 corren Corren los niños de Venezuela Por la libertad Corren, 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 corren Canción mansa en honor al pueblo bravo Canción mansa en honor al pueblo bravo Guerra mansa, tierra mansa y liberada En honor al pueblo bravo Emeraria Venezuela En honor al pueblo bravo Brilla, brilla, brilla como la alborada En honor al pueblo bravo El Caribe baña esas playas que se alimentan del sol En honor al pueblo bravo De una tierra y de una canción En honor al pueblo bravo Que mi corazón no calla En honor al pueblo bravo Por eso este sentimiento que se expresa con honor En honor al pueblo bravo Va librado por amor a conquistar la cultura En honor al pueblo bravo Y con inmensa locura En honor al pueblo bravo Le canta, le canta, le canta a la Venezuela de hoy En honor al pueblo bravo Esta es mi mansa canción En honor al pueblo bravo ¡Oyelo bien! Canción mansa en honor al pueblo bravo Canción mansa en honor al pueblo bravo ¡Oyelo bien! ¡Lo bien! ¡Oyelo bien! Gracias.